No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, es terminada Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, es terminada No, 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 no No, 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 no ¿Qué hace? Casi me agarra, qué miedo me agarró Pensé que... Muy bueno, eh ¿Qué pasó? ¿Te dio un beso? No, que no sé Me baboseó todo en la pasada, me dolió la cintura